En la ciudad de Moria, donde nadie es la red de mí, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, solo un cuento en la oscuridad, los que me unen con la ciudad de Moria. Y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas, y yo soy, con la luz del sol, se me brindan mis alas.